Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacido hermoso y embalado para querer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener Por eso tengo la esperanza que algún día Me toques la sinfonía, que sea muerto tu ilusión Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener Donde deja una pollera No me fijo ahí en el color Las viuditas, divorciadas o solteras Para mí son todas peras, el árbol del amor Y si las miro coquetonas por las calles Con sus ojos tan porteños y su toalla es embriador Le acomodo el camuflaje de un piropa de mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Soy Juan Tenorio, que he vuelto a renacer